Que huele a veranito, sígueme si tú quieres volar Sígueme si tú quieres gozar Mi música alimenta, tu mente ambienta Hago tocar las palmas al que se sienta Oye, mira ella nunca se molesta No pide nada a cambio Ella es atenta y abierta Si llega la tormenta, tú dale al play Habla respuesta, no es una apuesta Coge eso, traigo cante más bueno que un beso Te calo hasta los huesos como un disco viejo Sígueme si tú quieres volar Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme si tú quieres gozar Cristalina como a agua tu és Deixa de vez o teu jeito burgués Estamos conectados, cor de alma tu vés Que eu sinto que tu sentes com a mesma lucidez Por más que eu te siga o meu caminho é diferente Mas olhávamos juntos que sozinha só sientes Qualidades tuas que enriquece a minha mente Então, segue-me mami, segue-me mami Que eu, só digo o que eu penso quando estives aqui Deves conhecer-me pelo que eu senti Ao longo da jornada quando me perdi Então te vou seguir Sígueme si tú quieres volar Sígueme si tú quieres cantar Sígueme si tú quieres bailar Que aquí quedamos poco Sígueme si tú quieres gozar Sígueme si tú quieres vibrar Sígueme si tú quieres escapar Y ya no estamos solos Que ella me ha dicho todas las veces lo que hago Miro donde mire no le veo nada raro Hay como un camarón, te lo disparo En la guantera yo no, yo no lo guardo Es cosa mía, son mis canciones y filosofía Sé que eran todos solos con el cochureo Allí no hay duende, no hay nada nuevo Sígueme si tú quieres volar Sígueme si tú quieres volar Sígueme si tú quieres gozar 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 Sígueme si tú quieres gozar